La Asociación de Desarrollo de las Delicias de Pejiballe de Pérez Teledón inauguró el nuevo Salón Multiuso de la Comunidad. El edificio comunal consta de un área de 375 metros cuadrados, con un espacio amplio del salón para actividades, escenario, dos baterías de baño, sistema de agua potable, sanitaria y pluvial, sistema eléctrico, aceras alrededor del inmueble y rampas de ingreso, pintura en todo el salón y se instalaron detectores de humo y alarma de incendio. La inversión total fue de 96.200.000 colones, de los cuales Dinadeco aportó 88.500.000 colones, 5.000.000 fueron por parte de la municipalidad para equipamiento como mesas, sillas, objetos de cocina y 2.700.000 colones por parte de la asociación. Para Gerardo Monge, presidente de la asociación, esta obra es una bendición para la comunidad, pues era un sueño que tenían desde el 2014. Un proyecto que ha sido anhelado por la comunidad por muchos años de esfuerzo y hasta que al fin lo logramos. Hoy los vamos a culminar con esta inauguración que para nosotros es un logro muy, muy, muy provechoso porque nosotros anteriormente no teníamos a dónde hacer actividades para recoger fondos, no teníamos a dónde la comunidad, un cumpleaños de una nada, no teníamos un galerón ahí que hasta quedaba lástima a meterse uno porque le pudo caer encima. Y gracias a Dios hoy con el esfuerzo de la Asociación de Desarrollo y la ayuda de Dinadeco que nos aportó esta, para nosotros es una maravilla de salón lo que tenemos en este momento. Entonces muy, muy agradecidos con Dinadeco. Y también con la municipalidad que los ayudó para equipar el salón, el mobiliario del salón y el equipamiento de la cocina comunal. Entonces con las dos instituciones muy agradecidos porque son dinero de esas dos instituciones tan poderosas, tan grandes que tenemos en nuestro país y en nuestro cantón. Quisiera beneficiar todas las actividades que desarrolla la comunidad debido a que no contaba con un centro para estas actividades, entre ellos el apoyo a la niñez y la adolescencia, todos los adultos mayores de la comunidad y todas las diferentes actividades que necesita desarrollar la comunidad para recaudar fondos y recursos económicos que permitan el desarrollo de otros proyectos. Este es un lugar adecuado para actividades como reuniones, talleres, capacitaciones, bailes para recaudar fondos, reuniones, festejos familiares y actividades que beneficien a esta comunidad del distrito de Pejiballe y las vecinas.